Hola, entonces para esta clase hay ciertos temas. Primero me gustaría comentarles que salió la Tarea 1, ¿la han leído? ¿La han visto? ¿Vieron algo de eso? Sí, la leí. Ya, se ve difícil, se ve fácil. Esperaba que con esta semana de clase estaría más claro. Exactamente. Sí, la tarea va como adelantada, en el sentido de que considera los temas que vamos a hablar ahora. Va así, porque creo que así como que ven un objetivo. Entonces, cuando van viendo las clases ya tienen el problema de resolver todo eso, como que da un foco hacia qué es lo que tienen que aprender, qué es lo que necesitan aprender. Esa es como la idea. Bueno, en el histograma el centro es 0 grados y después tiene menos 90 grados a 90 grados. Ese es como el rango que se está representando. Y esto, que es un histograma global para representar la imagen, no es muy bueno. Un histograma de bordes, porque hay muchos bordes en una imagen. Pero todo empieza a funcionar bien cuando lo hacemos, por ejemplo, de algo así como... Dice por 10, y acá es un histograma más chico. Mira, por ahí. Tenemos esta imagen, tenemos esto. Y ahora tenemos lo que se llama el histograma de gradientes de la imagen para la imagen... O sea, para aquí, para lo que se está viendo. A ver, quizás con el video de Trollo, ¿no? A ver, que ese es como el otro ejemplo. Ahí. 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 Le ponemos esto ahí. Y ahora sí hacemos... Lo voy a hacer de 16 por 16. Ahí va este. Ahí va ese. Esta es la imagen. Cada uno de los bordes que se va resaltando ahí tiene un ángulo. Y es el gradiente que cruza al borde en forma perpendicular. Y ahí van saliendo los bordes. Entonces, donde no hay bordes, va a quedar cero porque no hay ningún píxel que supere el umbral. Y en los otros, va a ir superando el... O sea, se va a ir viendo el histograma. Se ve ahí como la forma. Entonces uno dice, no solo donde hay bordes, sino que además dice en qué orientación está el borde. Entonces, si uno busca imágenes parecidas, aquí va a buscar imágenes que muestren la misma figura. ¿Entiendes? Ahora, cuando uno lo hace... Entonces, cuando uno hace esto a un nivel de pequeñas zonas, representa muy bien esa zona. Y el borde es invariante a cambios de grises, por ejemplo. O cambios de luminosidad, o que uno calcula diferencial. Diferencia entre píxeles. Entonces, si es que la imagen más oscura o más clara, la diferencia esencialmente se mantiene. ¿Ya? Más clara. ¿Se entiende? Es más costoso porque calcula el arcotangente en cada píxel. No en todos los píxeles, sino que solamente en los píxeles que son blancos. ¿Ya? Pero igual es costoso. Entonces, bueno. Una forma más rápida, en vez de calcular arcotangente, es este otro descriptor que calcula unas más. Ya esto se lo explico la próxima semana. Partimos con este descriptor. O sea, la próxima clase. Partimos con este descriptor. Que en vez de calcular arcotangente, es testear estas orientaciones. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo les puedo comentar que me acabo de dar cuenta que estaba grabando el video. Grabé el video de mi cara y no grabé el video del escritorio. Así que, para esta clase, va a tener el puro audio. Y mi cara hablando toda la hora. Perdón. Me acabo de dar cuenta. Así que, bueno. Espero que hayan tomado atención. No sé. Profesor, entonces. Dime. ¿Con esta clase basta hacer la terapia? Sí. ¿Cierto? Sí. En la próxima clase, vamos a repasar un poco esto. A ver si me preguntan, a ver cómo les va. Y que vamos a ver un poco de los otros descriptores. Y me interesa que vean el concepto de transformar el Fourier, que es el que va a ver en la próxima clase. Y bordes, porque al menos los eléctricos se manejan en eso. Los de computación, no. Y es clave para entender después el audio. Y yo creo que con imágenes se entiende. Harto más la transformación de Fourier. Y después vamos a ver cómo se refleja eso. Entonces, van a más cuando veamos audio. Se va a entender más. Y la transformación de Fourier en imágenes sirve para las texturas. Eso va a ser la clase del próximo viernes, en dos días más. Traten de hacer la tarea. Y yo creo que traten de hacer la tarea. Y vean cómo les va. Yo hice la tarea con un... Achicando la imagen a 10x10, si mal no recuerdo. Y sacaba... Harta buena. Me saqué como 6, 5. Creo que ya les dije. Así que vean... Y si quieren hacer algo un poco más elaborado, ahí... Vean así que pueden... Pueden sacar más. Porque están haciéndolo más simple. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso. Chao, profe. Listo. Ya vamos a estar acá. Muchas gracias. Y perdón por el video. Les voy a subir el video. Va a estar mi cara. Muchas gracias. Voy a aprender. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao.